Porque vamos a meternos en el tema de la salud, la salud que es tan importante en nuestra vida, el hecho de consultar a los profesionales, porque hay muchas cosas que no podemos hablarlas así a la ligera, como que googlearlo y listo, no, tenemos que hablar con profesionales de la salud y en este caso tenemos conectada a la doctora o doctóloga Silvina Arismendi, buen día doctora. ¿No se escucha? ¿No? Ahí está, a ver, te vemos, te vemos, todavía no te escuchamos, a ver. ¿Tenemos? Ahora sí. Hola Silvina, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Qué tema interesante este es el tema de la corona dental, para empezar, para entrar en tema, ¿qué tenemos que saber de la corona dental? ¿Qué es? La corona dental es un sustituto protéptico de la parte visible del elemento o pieza dentaria, ¿sí? El elemento o pieza dentaria consta de una porción que se encuentra dentro del hueso, o intraósea, y una porción que está fuera del hueso y la energía. La porción que nosotros vemos es la corona, que está anclada en el tejido óseo a través de la raíz. Ah, entonces, para ponernos una corona, ¿no necesitamos hacer una extracción completa de la pieza o es diferente el tratamiento? Para colocar una corona sobre el diente, o sea, para reponer una pieza dentaria, cuando ya no tenemos más corona, cuando ya no es visible la pieza dentaria dentro de la boca y tenemos un diente ausente, necesitamos, para reponer esa corona que a nosotros nos falta, un anclaje intraóseo, ¿sí? Necesitamos colocar esa corona sujeta al tejido óseo, ¿sí? Podemos sujetarla si la raíz del diente está presente, ¿sí? Si el paciente cuenta con una raíz, no hicimos la extracción, la anclamos a través de un perno en la misma raíz. Si el paciente ya no tiene una raíz, porque hubo que hacer la extracción de la pieza dentaria completa, colocamos un implante, ¿sí? Claro, perfecto. Y, doctora, ¿de qué materiales podemos encontrar las coronas? ¿Qué materiales vienen para elegir? Bien, las coronas pueden ser de diferentes materiales, ¿sí? Dependiendo de los requerimientos mecánicos y estéticos que vaya a tener esa corona en boca, ¿sí? No es lo mismo colocar coronas en sector anterior, como las que estamos viendo ahí en las imágenes, que colocar coronas en sector posterior, ¿sí? En sector anterior, contamos con diferentes tipos de materiales, mucho más estéticos, de los que hoy en día los más novedosos son los de circonio, ¿sí? Antes hacíamos en sector anterior coronas de metal, recubiertas con porcelana, que tienen mucha estética, pero hoy en día contamos con el circonio, que es un material con excelentes propiedades mecánicas, con excelente resistencia a la corrosión, que nos permiten tener mucha más estética. Y evitamos ese halo color grisáceo sobre la raíz dentaria, que se transmuce y se ve en la encida, que es lo que nosotros tratamos de evitar, ¿no es cierto? Claro. ¿Y este circonio lleva el mismo cuidado que los metales anteriores? ¿Dura más tiempo? Con respecto a la durabilidad, es igual que las coronas de metal. Hoy en día alrededor del circonio tenemos un montón de innovaciones tecnológicas y avances en odontología, de cementos para pegar las coronas o adherirlas a la superficie del diente, diferentes tipos de fijaciones para anclarlas a los implantes, ¿sí? Entonces, digamos que el pronóstico a largo plazo de las coronas de circonio es excelente, comparable al de las coronas de metal. Muy bien. Y doctor, una consulta. Por ejemplo, ¿en qué casos se recomienda corona? Porque vemos que existen las coronas, existen las prótesis, existen otro tipo de prótesis dentarias. ¿En qué casos se recomienda una corona y en qué casos una prótesis más completa? En realidad, la corona es un tipo de considerada por nosotros, los holontólogos, como un tipo de prótesis dental, ¿sí? Las prótesis dentales lo que hacen es reemplazar las piezas dentarias, parcial totalmente, es decir, puede reemplazar la pieza dentaria completa o una parte de esta, ¿sí? Dentro de las prótesis dentarias que se pueden confeccionar en circonio, tenemos prótesis unitarias que reponen un solo diente, una corona, o una parte de esta, que puede ser una carilla, ¿sí? Que se pegan, digamos, se adhieren a los dientes del sector anterior, ¿sí? Eso sería una carilla. Y tenemos también prótesis de tipo incrustación, que son bloques de materiales cerámicos que se colocan en dientes posteriores. Entonces, con circonio podemos confeccionar carillas, podemos confeccionar coronas y podemos confeccionar puentes o coronas o plantas. Todas esas son variedades de prótesis que podemos confeccionar en circonio. No así las prótesis removibles, ¿sí? Que son prótesis de cromo cobalto, de acrílico, de otro tipo de materiales que tienen mayor tamaño. Pero gracias al circonio, nosotros hoy en día estamos en condiciones de hacer, por ejemplo, puentes, ¿sí? Que son restauraciones más complejas, que se pueden colocar en el sector anterior, en el sector posterior, que tienen la misma resistencia, muy semejante a las que se confeccionan de metal. Entonces, estamos súper recomendados a invertirlo en estas prótesis. ¿Hace cuánto tiempo? Porque antes no se escuchaba mucho este material. ¿Hace cuánto tiempo más o menos que lo están utilizando? Sí, este material por lo menos debe estar utilizándose desde hace 15 años. Lo que pasa es que, bueno, ha sufrido mucho, ha sido objeto de estudio, porque tiene características que para nosotros son bárbaras si las podemos aplicar y llevar a la boca del paciente. El hecho de encontrar un metal que tenga excelente resistencia mecánica, que sea biocompatible, que sea resistente a la corrosión y que encima sea blanco, para nosotros es maravilloso, porque gran parte de los esfuerzos previos a la aparición del circonio en estética odontológica, estaban enfocados a ocultar el color gris del metal a la hora de confeccionar una restauración estética. Hoy en día, al contar con el circonio, logramos camuflar la pieza dentaria protética artificial de tal forma que se mimetice y parezca natural, que sea lo más parecida a la pieza en boca, a las vecinas y a los antagonistas. Claro. Silvina, tenemos una pregunta que nos llegó a nuestras redes, ¿la podemos responder juntas? Sí. A ver, que nos mandaron en Instagram, a ver. Me hizo un implante tradicional que el cuerpo me rechazó. ¿Tengo garantías con los de circonio? Pregunta. Vero Tomás. Bien. Quizás esto se debe referir a si nosotros con un implante de circonio tenemos posibilidad de reponer un implante que ha tenido un fracaso con un implante de titanio. Bueno, hay muchas variables a tener en cuenta en ese momento. En realidad, hoy en día, los tratamientos de superficie de los implantes de circonio aseguran que tenga una desintegración adecuada, ¿sí? Con un pronóstico también favorable. Importante en este caso de esta persona en particular, sería analizar por qué hubo un fracaso en el implante de titanio, ¿sí? Bueno. Si nosotros con el implante de fracaso con el implante de titanio, quizás podamos resolverlo con un implante de circonio. Pero lo que hay que tratar es la causa de rechazo del implante o la causa de, sí, de pérdida, de fracaso. Claro, como siempre recomendamos. Vamos a curar 100% de que un implante de circonio vaya a reemplazar el implante de titanio porque sea mejor. Claro. No, hay que ver. Dentro de los avances tecnológicos que hay, giran alrededor de los implantes, que son un mito en la odontología, muchos de ellos son los biomateriales que se colocan alrededor de los implantes y los injertos óseos y gingivales que se pueden realizar, ¿sí? Yo creo que depende más que en el caso de esta persona de la aplicación de biomateriales que del implante en sí. De la regeneración que se puede hacer por el tejido que se perdió. Exactamente, doctora. Por eso siempre nosotras recomendamos, ¿no? De ir al profesional, de tener paciencia, de hacer los estudios que haya que hacer, de confiarnos en el profesional, no dejarse llevar por quizás informaciones que vemos así en las redes, ¿no? Realmente consultar y para eso la gente también quiere saber dónde la puede encontrar, si tiene redes sociales. Ahí vemos el número del consultorio también. Cuéntenle a la gente cómo está atendiendo. Yo atengo en la calle Araos, entre Las Heras y French, en Palermo. Y bueno, me pueden encontrar comunicándose en el mail que aparece en la pantalla. Perfecto, excelente. Odontología araos arroba gmail.com Ahí está. Lo leí despacio, ¿viste? Para no comerme ninguna letra, para que todos puedan acceder. Le agradecemos muchísimo por esta participación y siempre está, es muy bienvenida en el cofre de las ideas. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Pasado con nosotros Silvia Arizmendi, odontóloga, especialista en prótesis y rehabilitación mucal. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotras. Como siempre decimos, consulten al profesional, no sé de quién está, y menos con los dientes, que están carísimos, chicos. Claro, hay que cuidarnos, sobre todo empezar con los cuidados y bueno, cuando tenemos la necesidad de reponer alguna pieza, ir, viste, a un profesional que te oriente todo, viste. Vos tenés que preguntar.